En el barrio San Miguelito, uno de los más populares y peligrosos de Ciudad de Panamá, vive Erika Hernández, una de las jugadoras de la Selección Panameña de Fútbol, que el pasado 22 de febrero alcanzó el histórico logro de clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol, cuando vencieron por la mínima diferencia a la Selección Femenina de Paraguay. Bueno, sí, es la primera vez, nos sentimos muy felices, como mujer más feliz, porque sabemos que no se ve a diario, sabemos que solamente se enfoca mucho más en lo masculino, pero hemos hecho historia con mujeres. Ella es una de las mujeres que demuestra la ardua lucha por alcanzar paulatinamente derechos sociales en su país, que han pasado de ser maestras, la primera profesión a la que tenían acceso, a lograr por primera vez la clasificación de un combinado femenino al Mundial de Fútbol. Todas estábamos muy felices, lo primero que hicimos fue llorar porque no lo creíamos, estábamos todas en la cancha diciendo, gracias a Dios mío, porque se nos hizo realidad el sueño, y hoy en día todavía estamos así, como en shock. Estas historias de éxito han quedado recopiladas en el libro Pioneras de la Ciencia en Panamá, un trabajo realizado por un equipo de cuatro investigadoras que han rescatado la vida de 24 mujeres, la mayoría poco conocidas, que fueron precursoras en la ciencia. Eugenia Rodríguez es antropóloga y coordinadora del libro. Nosotras nos hemos centrado en las historias de 24 de ellas, a las que conseguimos identificar y sobre las que hicimos una investigación biográfica, compilando sus historias en el libro Pioneras de la Ciencia. Ellas son pioneras en diferentes áreas de la ciencia que han tenido desarrollo en el país, desde las ciencias agrícolas hasta las ciencias de la salud, ciencias sociales. Las primeras científicas panameñas fueron científicas sociales. Por su parte, Consuelo Tomás, autora del libro Panamá quererte, destacó la lucha de las mujeres a pesar de vivir en una sociedad cada vez más igualitaria. Las chicas están dando la talla, están publicando, están concursando, están haciendo. Siempre va a hacer falta más, porque siempre la voz de la mujer le apuesta a la paz, le apuesta a develar, incluso desde zonas oscuras, decir las cosas como son. El libro está dividido en tres etapas que plasman el recorrido histórico de las mujeres en la ciencia, con el fin de motivar a las niñas y adolescentes a estudiar carreras tradicionalmente vinculadas a hombres.